¿Qué tal? ¡Que busquen a Andrea, por favor, que venimos! ¡Qué balón! ¿Me pueden probar? ¿Hola? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gracias ¡Gracias! ¡Ustedes son de igual! ¡Vamos, Andrea! ¡Ven a buscar, Andrea! ¡Ven a buscar, Andrea! ¿Dónde está la botella esa? ¡Aquí lo van, eh! ¡Aquí lo van, eh! ¡Aquí lo van, eh! ¡Ah, con Andrea! ¡Uff! Pero fumicate ahí, ¿sí? ¡Bajá el tonito, eh! ¡Bajá el tonito, carajo! ¡Bajá el tonito! ¡Bajá el tonito! ¿Estamos por salir al aire? ¡Estamos muy atrasados! ¡Otra vez nos entregan tarde! ¡Pero decimos no veré, querido! ¡Muy buenas tardes a todos! ¿Cómo están? ¡Pero qué tal, qué cantidad de gente en el piso! ¡Cómo se nota que hoy tenemos una mesa tan especial! ¡Eh, Andrea! ¡Sí! Les pido, por favor, que tranquilos un poco, porque está nerviosa, la hay de ser otra. No, no es que estoy nerviosa, estoy un poco alterada porque me entregaron tarde el programa, porque lo tengo a viajón y de asistente, que no es mi preferido y vos lo sabés. Bueno, claro. Y por una serie de cosas. Como congenio con esto, digo, los invitados, en esta tarjeta. Bueno, ahí está. Vamos a empezar todo de vuelta, la relación. No estás de usted sufriendo, te agradezco tanto que hayas venido, porque a veces siento una soledad. ¿Eh? Vamos, tranquilo. ¡Ahí! El monitor, chicos, ahí está. Bueno, muy bien, ahora sí, sí, 20, estamos en vivo en la mesa de Andrea. Y como les decía, hoy tenemos una mesa muy especial. Está con nosotros la señora Verónica Varano. ¡Oh! Es la que se... Bueno, les presento entonces a Paula Piri, que es quien está hablando en este momento. Paula es famosísima, concertista de piano. Ha ganado muchísimos premios y le va muy bien, ¿no? Sí, premios todavía no gané, pero... Bueno, todavía tampoco soy concertista, concertista... Pero ya es pianista. Pero sí es pianista. Pero estuviste de gira por todo el mundo, me dijeron. Me encantaría, pero no. Ah, pero en Italia me dijeron o en Australia, ¿no? Pero, sin embargo, tenés unas críticas, he leído el otro día en un diario local que diste un concierto aquí en Uruguay y que te fue muy bien, con una crítica muy interesante. Ahí están trayendo el piano para que Paula pueda interpretar... ¿Eh? ¿No? Bueno, pero de todas maneras sos pianista. Vos interpretás temas propios. Sí, un tema propio que es... La mente está demente, que es mi autoría, y bueno, quisiera presentarlo acá... ¿Podemos interpretarlo ahora, en este bloque? Sí. ¿Cualquiera? La mente está demente. Mi mente está demente Tiene cabezazo Muy bien Nuestro hermoso estrella Él es el Andreo Le decimos el Andreo porque es un hermoso estrella Ha ganado un concurso para participar De la mesa de Andrea La mesa de Andrea Acá me detendrá que se ve el cortador uruguayo Que es tan rico en base No sé, es riquísimo Es un poco capuchino Sí, sí, precioso Es simpaticista No, no Vos sabés que hemos hecho un cast En un concurso y ganó Le decimos que en realidad se llama Wally en Casa Blanca ¿Qué pasó? No, él es un uruguayo ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó al Andreo? Se cagó ¿Pero salió en cámara o no? ¿No? Ah, no, no salió Bueno Y también tenemos un mensaje del público Para el profesor Arrea Mayor Que pregunta ¿Qué quiere decir? Péstulo o pestulo Péstulo o pest Romeo Péstulo del latín epic Significa discordia Ajá Evatio Evatio del latín eva Que significa evadirse Ingula o ingula Ingula Preterito imperfecto De pluscomperfecto De modamentiativo que significa comer, gula, lingula. ¿Cachucha? En Chile se dice cachucha. Claro, a mí me causa tiquis-miquis, que voy a sacar que grasa. ¿Qué cosa? Tiquis-miquis significa inquietud. ¿Qué inquietud? Porque me perturba que te rías. Ah, perdón, me río, me río de la palabra. Bueno, alfaline. Alfaline significa alfa levamos. Eh, irtis. Irtis de latín, irtis. Significa eusum quinsum. Irtis. Ósculo. Ojo. Lindos ósculos, tengo que ver. Perdón. Bueno, bueno. Pero es cierto, tiene más ósculo. No, no se ponga así. No se ponga así. No, 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 con vos. Bueno, tengo más palabras, no te preocupes. Porque tiene un carácter así un poco especial, se irrita con facilidad. No, no, algo que me causa tiquis-miquis es que nosotros no monoblocamos como deberíamos. Por eso hablamos tan mal, ¿sí? No usamos prefijos, ni sufijos, ni antefijos, ni nada, ni posfijos, ni nada. Eso es lo que me pone mal. ¿Por qué no le explica al público quién es usted? ¿Quién es? Eusum quinsum. En latín yo soy quien soy. Pero ¿a qué se dedica? Ego sum, quinsum, eso es una forcuma. Yo soy profesor de lengua. ¡La mesa de André! ¡Ah! ¡Ay! Mirado, André. Sí, sí, hay mucho cable, alfombra y guau. Estas son torretitas. Muchas gracias. Torretitas. Con la mano. Pero como en África. ¡La mesa de André! ¡Ah! Bueno. La mesa de André. ¿Y Cristilio qué quiere decir? Cristilio es una colada. ¿Otra vez? Bueno. ¿Está saliendo eso el aire? Bueno, hemos tenido un inconveniente detrás de cámara con Washington, hablando a nuestro mozo, estrella, esta vez estrella, entre comillas, lo digo. Estrellado, exactamente. Vamos a hacer un corte, si les parece. Dejamos una pregunta pendiente al profesor. ¿Qué quiere decir madruco? ¿Lo puede contestar ahora o vamos a un corte? ¿Vamos a un corte? Muy bien. Para el próximo bloque. El joven es ser. Al grimo nos deshacemos jóvenes. Después contesto lo que pasa. Muy bien. Nos vamos a una pausa. Se va, ¿eh? Y ya voy. Se quiere ir. No, 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 por favor. No, por favor. Escuchá. No, no. Te pido, por favor. No, 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 no es mi onda, no. No, pero espera, espera. Así que, perdón. Pero no. Un bloque más, un bloque más. Verónica, te pido, por favor. No, no, discúlpeme, yo no tengo mi bebé. No, Verónica, te pido, por favor, no me hagas así. No. No, no, espera. ¿Me dejas a mí hablar con ella? No, 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 te juro, me pone mal. ¿Me dejas a mí hablar con ella? Es verdad, es mucha agresión. Me pueden... Yo manejé mal la alfombra. Espera, ¿me pueden dejar hablar a mí? ¿Puede ser? ¿Me pueden decir? ¿Sí? ¿Me dejas un minuto? Que te quiero explicar algo. ¿Estás bien? ¿Estás mejor? ¿Un vaso de agua? ¿Estás mejor? No te podés poner así porque esto es una joda para Marcelo Tinema. ¡No! ¡No se puede hacer algo! ¡No se puede hacer algo! Se largó, ¿eh? ¡No se puede hacer algo! Pero de verdad, ¿eh? Toma. Esta es la cámara para Marcelo. ¿Cuál es? Aquella, mira. Pensaba que era un boludo lo que caía en copa. ¡Qué bárbaro! ¡La gente del hotel! ¡Ay, yo no puedo creer! Con razón lo de la vida... ¡Ay, no se puede hacer algo! Es mejor, mandarle un beso para mí. No te voy a mandar un beso, Tineli. Te odio. ¿Por qué te voy a mandar un beso? ¡No! 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 ¡No!